¡Oye! ¡Ayuda! Seguridad Vecinal, aliados de la nueva Policía Nacional. Todos debemos ayudar a combatir la delincuencia. Tu colaboración es muy importante. Organiza a tus vecinos y acércate a la comisaría de tu distrito, donde encontrarás toda la información. La nueva Policía del Perú y tú, aliados contra la delincuencia. Gobierno del Perú. Progreso para todos.